¿Qué es la primera semana que ha podido ver en el equipo y las expectativas para esta temporada 2017-2018? Una buena integración de nuestros muchachos. Hoy comenzamos la segunda semana, ya que la primera semana fue de los lanzadores y de los receptores. Hoy, aunque vimos que había varios jugadores veteranos, en el caso de Diori, de Juan Francisco, de Anderson Hernández, que están integrados desde antes. Pero hoy fue oficialmente la práctica con jugadores de posiciones y los lanzadores y los receptores. Estoy bastante contento de ver un grupo de muchachos, jugadores clave de nuestro equipo, que se integraron temprano y que junto a los jugadores jóvenes hacen el núcleo de nuestra organización. ¿Qué valía y el significado que tiene para el gerente general ver a esos jugadores veteranos en la liga integrándose desde el inicio en los campos de entrenamiento? Mucho, porque para mí, mientras más tiempo logramos tener juntos, mientras más tiempo podemos compartir como familia, equipo, pues es para mí una parte importante. Creo mucho en la integración de nuestros muchachos, que los campeonatos se ganan cuando hay un buen ambiente en el clubhouse. Y gracias a Dios que estamos viendo eso ahora y se puede notar con la presencia temprana de estos jugadores clave. Junior, tu segundo año como gerente general de los Tigres del Liceo, ya más acoplado, un poquito más tranquilo, más tranquilo porque conoce las estructuras del conjunto. Háblanos sobre tu rol y esta nueva temporada. Mira, para mí esta temporada yo creo que yo le he expuesto y he conversado con nuestro staff y con los mismos jugadores hoy durante la reunión temprano en la mañana, en el meeting, que el compromiso nuestro este año es más grande que el año pasado. Y así lo tomo porque yo creo que tenemos la meta de que el Liceo tiene alrededor de 30 y tantos años que no gana dos campeonatos en forma consecutiva. Y entonces pues tenemos este año que es el año del compromiso de nosotros poder ganar dos campeonatos consecutivos, ya que tenemos muchísimos años que no lo hemos logrado. Hemos hablado con los muchachos, les dije, esta es la meta de este año, tenemos que ser fuertes y ponérnoslo como la meta a conseguir este nuevo campeonato. ¿Has depositado la confianza en un dirigente, un hijo tuyo prácticamente, como lo es Luis Pipe Urueta, el colombiano, quien mostró sus credenciales el año pasado con los Tigres del Liceo y mucho más dirigiendo el equipo de Colombia en el Clásico Mundial de Bélgica? Es un muchacho que a pesar del aprecio de mi relación que me une con él, lo que tiene mayormente es su capacidad. Eso es lo que, por eso fue que lo elegí a él, es un muchacho con una capacidad extraordinaria de béisbol, tiene muy buena relación, muy organizado y creo que puede acoplarse bastante bien a nuestro béisbol y llevarnos a lo que nosotros queremos, a otro título más. Quiero recordarte un momento especial que viviste durante la final del año pasado cuando ganaron los Tigres en Santiago y fue el abrazo que se dieron tú y Juan Francisco. Descríbenos ese momento. Mira, Juan es un muchacho que nosotros, yo particularmente, y Joel Novoa, quien es el hitting coach del equipo, pues compartimos muchísimo el año pasado. Desde antes del comienzo de la temporada, estuvimos más o menos unos tres meses antes compartiendo bastante, hablando con él, tratando de ayudarlo psicológicamente para que pudiera regresar de esa lesión que fue bastante fuerte, que tuvimos momentos un poquito difíciles durante la temporada, pero gracias a Dios, en el momento bueno, pues Juan estaba ahí, es un jugador de mucho valor. Es un jugador que solamente, teniéndolo hasta en el banco de un equipo, pues hace cambiar las estrategias de los dirigentes contrarios. Este año me siento todavía con mucho más, o sea, mucho más tranquilo, porque veo a un Juan que viene de jugar, de tomar más de 300, 400 turnos en la Liga Mexicana, en los Estados Unidos, saludable, en mejor peso. O sea, que yo sé que va a ser un Juan que desde el principio de la temporada, pues va a ser más productivo que lo que fue el año pasado. Muchas gracias, Diego. Siempre. Gracias.